Bolsa Manía entrevista hoy a José Luis Cava. José Luis, lo primero, encantados de tenerle aquí. Encantado yo, encantado yo, encantado yo. Muchísimas gracias. Y lo segundo, le tengo que preguntar porque es obligado por el IBEX 35. Ya sé que usted mira otras referencias más internacionales, pero ¿cree que a corto plazo se va a ir a por los máximos anuales? Vamos a ver, yo lo que creo es que ahora mismo el IBEX se va a comportar ya como cualquier índice normal y corriente. Todos los índices a nivel mundial están en movimientos laterales. El IBEX tiene un movimiento lateral más amplio. La resistencia importante la tiene la zona 10.700. Yo creo que el IBEX superará la resistencia en la zona 10.700 si el S&P 500 es capaz de superar el 1.900. En el momento que estamos hablando hemos visto como el S&P 500 está muy cerquita, en 1.895, 1.897. Si el S&P 500 superara esa zona del 1.900, nuestro IBEX superaría el 10.700 y asistiríamos a fuertes subidas. Desde un punto de vista tendencial, la tendencia es alcista en todos los índices del mundo. Lo único que sucede es que estamos en un movimiento lateral, de tal manera que nuestra predisposición en este movimiento lateral tiene que ser neutral. Aquellos sectores que están fuertes manteremos posiciones, pero no volvemos a entrar hasta que no se rompa la resistencia. Todo el mundo está igual, todo el mundo está haciendo lo mismo, porque es un movimiento lateral, como sabe usted bien, que viene desde enero de este año. Con lo cual, ya lleva tres meses y todo el mundo lo sabe. Con lo cual, IBEX tendencia alcista, muy probablemente seguirá subiendo. Lo más probable es que no supere el 10.700 hasta que no lo haga el resto del mundo. Y donde está la fuerza, bueno, el sector de las telecomunicaciones está relativamente bien y el sector de la energía está muy bien. Con lo cual, yo en vez de ir al IBEX, iría a Telefónica si está fuerte y sobre todo a los valores del sector de la energía, tipo Resol, Iberdrola, red eléctrica, gas natural, etc. Estaba hablando ahora también de Estados Unidos y hablábamos hace unos días usted y yo sobre el Nasdaq. Decía que era importante que no rompiera los 3.400. Está ya lejos de estos niveles. ¿Parece que está mejorando el aspecto del Nasdaq? Vamos a ver. Ayer el Nasdaq 100 cerró levemente la zona de la resistencia de 3.600. Vamos a situarnos un poquito bien para ver cómo está el Nasdaq con respecto al S&P 500. Vamos a ver. En Estados Unidos casi todos los sectores están fuertes y hay dos que están dentro del movimiento lateral un poquito más débiles que son sobre todo la tecnología y la biotecnología. El Nasdaq 100 está dibujando una figura potencialmente bajista. Ojito, pero es potencialmente bajista y si algo hemos aprendido en el mercado es que no hay que ser adivino. Está dibujando una posible figura de cabeza, hombros, cuyo línea de cuello estaría la zona del 3.000 y el hombro está la zona de 3.600. Cuando yo estaba hablando con usted, estamos valorando la importancia de superar esa zona del 3.600, 3.650. Si el Nasdaq 100 supera el 3.600, 3.650, se habría conjurado el peligro y volvería a subir con fuerza y se iría a la zona de máximos y la superaría. Si el Nasdaq 100 no es capaz de superar el 3.650 y perforarse la línea de cuello, asistiríamos a significativas caídas. El movimiento de ayer que se produjo por la tarde de subida en la bolsa americana fue más espectacular por el precio y por las líneas de avance de descenso que por el volumen de negocio. El volumen de negocio fue bajo. Y el Nasdaq 100 lo único que hizo fue lo mismo que el SP500. Estaba aquí y se ha venido a la zona de aquí arriba. Ahora vamos a ver si lo rompe. Todo el mundo hoy está viendo a ver si lo rompe. Hasta que no lo rompa la gente no adoptará un cambio de predisposición. De tal manera que ahora estamos neutrales y si lo rompe adoptaremos una predisposición alcista que no significa comprar inmediatamente sino que esperaríamos una corrección para volver a incorporarnos.